Hoy, en el canal, vamos a hablar de la nueva contratación del Kill Mad Dog. Vamos a hablar de Tommy Wright. Comenzamos. Bueno, primero que nada, como ven, estoy innovando un poquito en el plano para ver si mejora o no. Si tal vez, en vez de meterme la luz de lleno en cara haciendo estas cosas o mejorando un poquito el plano, mejora la calidad del video y también de la producción. Tengo mejor ubicado las cosas para grabar. Y bueno, primero que nada, vamos a hablar de la nueva contratación del Kill Mad Dog que es Tommy Wright. Pero antes que nada, si te gusta el video, suscríbete y deja tu like. Y también comenta qué pensás de esta nueva contratación del Kill Mad Dog. Pero primero, antes de empezar a hablar solamente de Tommy Wright, vamos a primero repasar un poquito qué pasó con el Kill Mad Dog. El Kill Mad Dog el 30 de enero despide a Alex Dyer, luego de que en una racha incluso de 15 partidos, pierde 11. Una racha totalmente mala y además que no encaja con las aspiraciones del Kill Mad Dog que estaba buscando meterse entre los 6 mejores de la liga. El Kill Mad Dog actualmente está noveno y perdió creo que el último partido contra el St. Mirren. Así que va a tener que mejorar este equipo muy, muy rápido. Porque además se le va el tren, se le va el tren y el St. Mirren en Livingston se están yendo, se están yendo. Y al Kill Mad Dog se le va totalmente el tren para entrar entre los 6 mejores. Ahora bien, a Alex Dyer le fue mal, está noveno ahora, salió del club y van a traer a uno técnico. Que presuntamente, bueno presuntamente no porque ya todas las informaciones indican eso. Y por qué están viendo este video es porque se confirmó la contratación de ese entrenador. Y además, antes que nada les dejo dos artículos que hice sobre la contratación de Tommy Wright como entrenador del Kill Mad Dog. Está en la descripción. Pero ahora bien, vamos a hablar de Tommy Wright. ¿Quién es Tommy Wright? Para los que no conozcan tanto el fútbol escocés, vamos a hablar un poquito de este entrenador que tiene mucho éxito. Sobre todo en el St. Johnston. Bueno, para hablar de Tommy Wright primero tenemos que hablar un poquito del St. Johnston porque es la etapa más importante. Por no decir la mejor de su carrera. Siempre fue entrenador de porteros, segundo entrenador, algunas experiencias en clubes menores. Pero la verdadera experiencia fue cuando fue segundo entrenador de Lomas, si no estoy mal en el St. Johnston. Y se convierte después en interino y se convierte en entrenador permanente luego. En el 2013, luego de ser contratado como entrenador permanente, consigue la Copa de Escocia. Algo que era inédito para el St. Johnston. Fue la primera Copa de Escocia que ganó el St. Johnston. Y esto lo logró de la mano de Tommy Wright. Bien, hablando ahora de Tommy Wright. Estuvo siete años en el St. Johnston. Estuvo siete temporadas donde logró hacer un recambio generacional en la plantilla de St. Johnston. Logró renovar la plantilla, cambiar los aires de la plantilla. Y hacer una época gloriosa en el St. Johnston. Donde la mayoría de los años siempre estuvieron entre los seis mejores. Y también estando en varias noches europeas en Europa League. Es verdad que no llegaron tal vez a fase de grupos. Pero sí estuvieron en Europa League. Y siendo el St. Johnston, eso es muy, muy importante para un equipo del tamaño del St. Johnston. Y Tommy Wright consiguió que muchos de sus jugadores estén de su lado. Lo apoyen y le tengan un gran respeto en el St. Johnston. Bien, pero para los hinchas del Kill Marlock. ¿Qué tienen que esperar de Tommy Wright? Bien, Tommy Wright, si los que no siguen al St. Johnston. O no siguen al Lía Escocesa. No lo conocen, no saben nada de él. Tienen que saber dos cosas importantes. Primero que nada, ambiente de vestuario va a estar perfecto. O bueno, en mi opinión, va a estar perfecto. Y segundo, incluye mucho a los jóvenes. Trabaja muy bien con los jóvenes. Logró un cambio generacional importante en el St. Johnston. Y creo que puede lograr algo muy bueno con los jóvenes en el Kill Marlock. Y también encaja en las aspiraciones con lo que quiere el Kill Marlock. Que es meterse entre los seis mejores y ser un constante en esos seis mejores. Y esto lo logró Tommy Wright en un St. Johnston que tampoco es un equipo con la magnitud como para entrar entre los seis mejores. Y lo logró por varias, varias temporadas. Y ahora que llega el Kill Marlock, viene con ese objetivo, con esa aspiración de ser un equipo que entre constantemente entre los seis mejores. Y un equipo que vaya utilizando mucho la cantera. Mira, es verdad que en los primeros tiempos y en los primeros días, primeros partidos digo, va a usar obviamente una alineación un poquito más, como decirlo, no tan experimental. Jugadores que ya son experimentados con el club. Pero para lograr los resultados. A medida que vayan mejorando los resultados y vaya mejorando en general el equipo, va a empezar tal vez a utilizar a los jóvenes. Va a mejorar a nivel táctico. Ustedes no se vean abrumados por esto. Realmente Tommy Wright es un entrenador que está totalmente justificado. Y que realmente es una gran contratación para el Kill Marlock. Y que pueda hacer grandes cosas con el equipo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Es cortito, pero es para introducirles a Tommy Wright al Kill Marlock. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y chao.